Bueno, pues hemos estado esta mañana aquí para manifestar nuestra solidaridad con el pueblo de París, víctima de un brutal y sangriento atentado. Nuestro pensamiento va hacia las familias, hacia los amigos y hacia todo el pueblo de Francia. Hoy, como ayer, lo iba también con la misma fraternidad hacia el pueblo de Beirut, víctima también de un atentado terrorista. Justamente en estos momentos de emoción querríamos que la opinión pública no se dejase arrastrar por voces demagógicas y entendiese que lo que busca muchas veces el terrorismo es enfrentar a ciudadanos contra otros ciudadanos y a creer que esto es una guerra entre pueblos, cuando en realidad las víctimas de hoy vienen de las guerras que algunos gobiernos propiciaron ayer. Los refugiados sirios que están llegando y llaman a las puertas de nuestras fronteras son también víctimas de los mismos terroristas que hoy matan en París y ayer mataron en Beirut. Nuestra solidaridad es con los pueblos y nuestra hermandad es con toda la gente.